Hoy me siento entre nubes, creo que voy a estallar Y me enredo con las horas, ya no sé si llegarás Y al volver a la vista ya te acercas ya, mi cuerpo se estremece desde caminar Y el destino ardiente noche en mi piel, mi corazón se agita, vuelvo a renacer Esta noche voy contigo a bailar El momento es nuestro y no terminará Esta noche voy contigo a soñar Que la vida es rima, es alegría Esta noche voy contigo a bailar El estar contigo me hace libre Esta noche voy contigo a soñar Que el amor es nuestro y no terminará De regreso voy contenta Tengo ganas de gritar Si tú quieres devolverte No más me dices brillar Y con el sol se irá la oscuridad La energía y nuestro cuerpo nunca parará Este es el ritmo al que me hace vibrar Y aunque quisiera detenerme No puedo parar Esta noche voy contigo a bailar Esta noche voy contigo a bailar Esta noche voy contigo a bailar El momento es nuestro y no terminará Esta noche voy contigo a soñar Esta noche voy contigo a soñar Y en la vida el ritmo es alegría Esta noche voy contigo a bailar Esta noche voy contigo a bailar El momento es nuestro y no terminará Esta noche voy contigo a soñar Y en la vida el ritmo es alegría Esta noche voy contigo a bailar En la vida Lamentación La otra vez Y de que te vientes Estabas